Te envío poemas de mi multileta Veo canciones de canto que hay que estar Te envío a vosotros en el tiempo de edad Cuando estuvimos por Venezuela Y así te recuerdas y te vengas presente Que mi corazón está volviendo en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Yo perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fracascia conmigo En la arena de ti lo perdí Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me traigo Cuando estuvimos por Venezuela Y así te recuerdas y te vengas presente Que mi corazón está volviendo en tus manos